Están disparando a toda la gente, salieron a disparar. Están disparando. Están disparando. Le están disparando a todos los manifestantes, esto es bala. Alejandro, yo quiero compartir, le están disparando a todo el mundo, Alejandro. Están disparándole a la gente, Molina, ayúdenlos. Están disparando. Están disparándole a la gente. Están disparando a la gente, le están disparando, le están disparando con metralletas. La policía está matando a la gente. Están matando a la gente. Están disparándole a la gente.